Sí, sí, sí Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este son Aeti, malero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Aeti, malero, baila conmigo este 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 son El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vacilón Y quebrando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata sanduera al ritmo de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con la reina de mi corazón Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así No, no me explico porque te has alejado de mi A Dios me pido que pronto nos des tu bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así No, no me explico porque te has alejado de mi A Dios me pido que pronto nos des tu bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así No, no me explico porque te has alejado de mi A Dios me pido que pronto nos des tu bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Y que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande en este mundo Y que por pequeñeces jamás pueda terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres que tampoco yo te quiero Desengañemos nos hablemos francamente ¡ agenda! Necesitamos nos hablemos francamente ¡Suscríbete! 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 Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que cauca con sensación Ay vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que cauca con sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau El tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau tau, tau tau El tau tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau El tau tau, el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que cauca con sensación Ay vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que cauca con sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau tau tau, el tau 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 El tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau tau, el tau 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 El bárbaro del bajo sexto Vente morenita bailemos el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau Acurrucao, el tau tau, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau 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 Música Mamá vente a contar Ay mamá me enamoré Qué loco Del manicomio escapó Y entró a mi vida poquito a poco Quiero escribir un verso Quiero mandar flores Quiero robar un verso Hay de los mejores Quiero escribir un verso Quiero mandar flores Quiero robar un verso Hay de los mejores Ay mamá me enamoré Ven mamá te contaré Qué loco Tiene ternura Y a mí me ha contagiado De su locura Si me ves soñando Antes te despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Si me ves soñando Antes te despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Mamá ven te contaré Ay mamá me enamoré Qué loco Qué loco Del manicomio escapó Y entró a mi vida poquito a poco Quiero escribir un verso Que me manda flores Que me roba un verso Hay de los mejores Hay de los mejores Ay mamá me enamoré Ay mamá me enamoré Pues mamá te contaré Qué loco Tiene ternura y a mí me ha contagiado De su locura Si me ves soñando Aunque te despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Si me ves soñando Aunque te despierta Si me ves bailando Es que estoy de fiesta Cuando la luna se pone re grandota Como una pelotota Y alumbra el callejón Soy un oído De un triste gato viudo Y su lomo peludo Se enriza con horror Pero no falta Que mande un zapatazo Que salga chovalazo A quitarle los chillón En el alero Del místico tejado El gato se ha quejado Cantando esta canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo Quitármelo chiquión Antes se acaba del mandado Me daba pa' mi lado Mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Que un hielo de highball Sabiendo que tiene cuatro No le busques tres pies al gato Control Con esta triste movida serenata La noche es una lata No duerme el mal gallón Sale una vieja Con cuates, crema y bata Y le pide a la gata Tuviera compasión Pero Lentina Se hace la remolona Y dice la patrona Que ya no deja long El pobre gato Está pagando el pato Allá va otro zapato Y allá va otra canción Para curar el mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo Quítame lo chiquito Quítame lo chiquión Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi lado Mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Que un hielo de highball Para curar el mal de amores Dijeron los doctores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata pudo Quítame lo chiquión Antes sacaba del mandado Me daba pa' mi lado Mi cine y mi fútbol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más enfriado Que un hielo de highball Con esta triste movida serenata La noche es una lata Me adorme el mal gallón Sale una vieja Con cuotas crema y bata Y le pidió a la gata Tuviera compasión Pero Lentina Se hace la remolona Y dice la patrona Que ya no deja long El pobre gato Está pagando el pato Y allá va otro zapato Y allá va otra canción Sí, 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 sí Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Yo sigo esperándote Como ayer Fuiste de mi amor Mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote Yo sigo esperándote Como ayer Fuiste de mi amor Mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Si ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Amén Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Se mueven las manos, se mueven los pies La vuelta es suavecita y no te dejes de mover Sigue este ritmo y date vueltas otra vez Con esta cumbia baila hasta amanecer Baila este ritmo de cumbia Ven y baila bajo la lluvia No baila morenas y rubias Ven y baila conmigo esta cumbia Así como te mueves me gusta Así, yo lo que quiero solo es Bailar con este ritmo de cumbia Así como te mueves me gusta Así, yo lo que quiero solo es Bailar con este ritmo de cumbia Baila 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 a baile Baila, baila esta cumbia Baila este ritmo de cumbia Baila este ritmo de cumbia Baila este ritmo de cumbia Yo lo que quiero solo es bailar con este ritmo de cumbia Así Me mando a llamar María Salomé pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le tocara un poquito el caotado María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el caotado María Salomé Ya se contentó María Salomé porque le gustó pensar que ahora le toqué Ya se contentó María Salomé porque le gustó pensar que ahora le toqué No estés furiosa, te quiero compartir con mi noto María Salomé No estés furiosa, te quiero compartir con mi noto María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el caotado María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el caotado María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el caotado María Salomé La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por cuánto me lo das, por cuánto me lo das, bájalo de ahí, pues bájalo de ahí, pues no se puede Y dónde me lo das, en la cocina, y dónde me lo das, en la cocina Vamos bailando al son del acordeón, les toco yo al son de los zapores, vamos bailando al son del bajo sexto, les toco yo Por cuánto me lo das, por cuánto me lo das, bájalo de ahí, pues bájalo de ahí, pues no se puede Y dónde me lo das, en la cocina, y dónde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, después del baile, y cuando me lo das, después del baile al son de los tapores Vamos bailando al son del acordeón, les toco yo al son de los zapores, vamos bailando al son del bajo sexto, les toco yo ¡Oh, droga! Por cuánto me lo das, por cuánto me lo das, bájalo de ahí, pues bájalo de ahí, pues no se puede Y dónde me lo das, en la cocina, y dónde me lo das, en la cocina Y dónde me lo das, en la cocina, y dónde me lo das, en la cocina, y dónde me lo das, en la cocina Y esta es la historia de mi amigo Nacho Esta es la historia de Nacho, el hijo de Doña Pancha, ellos vivían en un rancho, entre becerros y vacas Un día lo vieron colincha, la hija de Don Pancracio, se le llamó la bronca Nacho, pédate pa'l monte Nacho ¡Qué gacho Nacho! Se fue para Nueva York, se pasó de contrabando, la quería hacer de acor, ya me lo andaba linchando El inglés se le olvidó, cuando estaba Nacho, cuando la gente muy enojada, lo sacaron a patadas ¡Qué gacho Nacho! Después lo vieron por justo, triste andaba trabajando, andaba cortando yardas, junto con su primo Nacho Pero les cayó la mira, cuando estaban botaneando, del susto casi se ahogaban, pédate pa'l monte Nacho Dicen que por Monterrey se hizo pasar por famoso, se compró un sombrero y botas Dijo que tocaba en bronco, pero un fan lo descubrió, y le habló a la policía Lo metieron a la cárcel, y ahí Nacho durmió un día, ¡qué gacho Nacho! También que por Veracruz andaba de pescador, lo subieron en un barco, lo pusieron al timón Una red se le atoró, en las asfas del motor, todo el barco se le hundió, y lo mordió un tiburón ¡Qué gacho Nacho! Nacho desilusionado, decidió volver al rancho, ahí lo estaba esperando Doña Pancha y Don Pancracio, una para recibirlo y el otro para casarlo Tu talacho, no ve una, vela de pa'l monte Nacho ¡Qué gacho Nacho! ¡Qué gacho Nacho! ¡Qué gacho Nacho! Tú eres toda mi vida, cumplirte mis sentimientos, y fortificas mi alma Yo, extraño mucho tus besos, como también tu alegría, cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero, al menos estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino, no me vayas a fallar Hoy que más te quiero, porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, al menos estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino Uh, te has llevado a la cima, donde se olvidan las penas, y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo, que por encima de todo, eres mi único amor Eres lo que más quiero, al menos estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino, no me vayas a fallar Hoy que más te quiero, porque en realidad, eres lo que más quiero Eres lo que más quiero, al menos estar siempre contigo Y le pido a Dios, que no cambie mi destino ¡Suscríbete al canal! Ay mi vida, ay mi vida Yo te pido un beso, tú no me lo das Te pido un abrazo, tú no me lo das A lo que te quiero, tú no me lo das Tu corazoncito, tú no me lo das Yo te llevo al baile, tú no me lo das Yo te llevo al cine, tú no me lo das Te llevo a la playa, tú no me lo das Yo te llevo al río, tú no me lo das Te llevo a la pulga, tú no me lo das Ay, mi vida, ay, mi vida Te pido un beso, tú no me lo das Te pido un abrazo, tú no me lo das Tanto que te quiero, tú no me lo das Corazoncito, tú no me lo das Yo te llevo a Bronby, tú no me lo das Te llevo a Macarles, tú no me lo das Te llevo a Laredo, tú no me lo das Y a Cuerpos Cristi, tú no me lo das Y a San Antonio, tú no me lo das Y a Houston, Texas, tú no me lo das Yo te llevo a Austin, tú no me lo das Te llevo a Fort Worth, tú no me lo das Yo te llevo a Dallas, tú no me lo das ¡Control! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Yo te pido un beso Tú no me lo das Te pido un abrazo Tú no me lo das Lo que te quiero Tú no me lo das Corazoncito Tú no me lo das Yo te llevo a Broadway Tú no me lo das Te llevo a Macarles Tú no me lo das Te llevo a Laredo Tú no me lo das Yo te llevo a Corpo Tú no me lo das Y a San Antonio Tú no me lo das Y a Houston, Texas Tú no me lo das Yo te llevo a Austin Tú no me lo das Te llevo a Fort Worth Tú no me lo das Yo te llevo a darla, tú no me lo das Tu corazoncito es más linda Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Te pido adiós por ti, mi amor Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Cuando te despediste me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Rosa Valencia, mujeres Cuerpo de Dios, mujer sin pan Rosa Valencia, mujeres hermosas Cuerpo de Dios, mujer sin pan Tu cabellera tan esplendorosa Tu negroes ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encanto Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Eh, 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 eh Eh, 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 eh Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas Rosa Valencia cuando tú bailas Fíjate cómo se mueve mi gatito bailarín Fíjate cómo se mueve sus patitas de arlejín Su colita se le mueve mi gatito bailarín Y maúlla cuando escucha esta charanga y canta así El maúlla por las noches cuando quiere ir a bailar Y le gusta ir a los bailes y charanga baila así Y con todas las gatitas se le gusta ir a bailarín Porque mueve sus patitas y este baile a disfrutar El baile de miau se baila así y todos vamos a divertir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir Fíjate cómo se mueve mi gatito bailarín Fíjate cómo se mueve mi gatito bailarín Su colita se le mueve mi gatito bailarín Y maúlla cuando escucha esta charanga y canta así El maúlla por las noches cuando quiere ir a bailar Y le gustarán los bailes y charanga bailarín Y con todas las gatitas se le gustará bailarín Porque mueve sus patitas y este baile a disfrutar El baile de miau se baila así y todos vamos a divertir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir Sube, 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 gatito, sube El baile de miau se baila así y todos vamos a divertir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir El baile de miau se baila así y nadie se puede resistir Sentimiento y dolor, aquí dentro de mi corazón Porque mi reina se ausentó, y cada día sufro por ella Cuando más la quería se fue, mi mente triste quedará Porque no puedo más vivir sin su amor, y no quiero pensar en que nunca volverá Oye linda princesa si tu regresas, subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas, como prueba de amor porque yo te quiero Cuando más la quería me dejó, mi mente triste quedará Porque no puedo más vivir sin su amor, y no quiero pensar en que nunca volverá Oye linda princesa si tu regresas, subo a la cordillera cerca del cielo Cortaré un ramillete de frescas rosas, como prueba de amor porque yo te quiero Cortaré un ramillete de frescas rosas, como prueba de amor porque yo te quiero Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Un tiburón, 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 tiburón que te quete alcanza Ay, 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 que te alcance el tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te alcance el tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañista Ay, 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 ¿qué te come el tiburón, mamá? Ay, 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 que te come el tiburón, mamá Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Tiburón, 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 tiburón a la vista Tiburón, 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 tiburón a la vista Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa paso bien encuidadito Pa' que no diga tu mamá, no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá, que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa me jalo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá, que a la mejor estoy caldo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá, no tengo cuerpo bonito Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Pa' que no diga tu mamá, que me rugen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá, que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira, me mira y me mata mi honor Y párate de no Música 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 Y ahora viene el paso del sombrerito Y ahora el paso del monkey Música 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 Música